Estoy con Mapacholi Hola Que no se ve cual es el nombre, ¿Vas a ser azul? Si, Game Shirley soy, no se porque esta ese nombre No se porque, pero bueno Vamos a esperar que son unas mas personas Pero bueno Los veo allá en la partida Bueno Ahora vamos a empezar la partida gente Ya vamos a ver en 3, 2, 1 1 A ver, que me tocará Que me tocará Que me tocará el otro a pesar de que Guau, me ha tocado esto tío Ok Bueno, mi primer tarea es esta porque quería ver Si, Game Shirley Vamos fuera Toda haber encontrado Murieron 2 personas No vi a nadie No vi a nadie, dice Sospechoso En Yo En Ar Más ¿Quién será? Yo voy a esquip... No se Yo votaría Leona Bueno, lo vamos a votar Lo voy a votar pero porque es muy sospechoso Vamos Vamos ¿Por qué me votaron a mi? ¿Por qué? ¿Te votaron? ¿Votaron a Leo? No, no, no era Por cierto Por cierto, vayan al canal de Mapacholi Suscríbanse que hace unos videos De cortos pero de calidad Ay, amigo, estoy haciendo horrible esta tarea Y es la más simple de todo el juego Acaba de haber encontrado, el rosa ¿Quién es el rosa? Lesslie Decide ser Montiel porque está hablando mucho pero no está... no está... Y, sí Yo sospecho del azul ¿Sospechan de vos? Yo voy a esquipar, no sé Por eso acabó la votación ¡Eras vos! ¡Eras vos! ¡Eras vos! Era muy simple como te descubrieron Uy, estaba haciendo mi tarea, ponen el cadáver ¿Qué hice para que me descubrieran? Mataron a Montiel Yo pensé que Montiel era No tengo idea si está bien o no, pero ya voté Uy, amigo, no me votaron, pensé que alguno me iba a votar a mí por alguna razón ¿Qué? ¡Ay, no, tío! Tío, no te puedo creer ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡El perro, el perro! Ok, a ver que me toca, que me toca, que me toca Que me toca, que me toca No, muy bien Ok, me tocó esto Para adentro, para adentro Vaya para adentro, vaya para adentro Listo ¡Es venganza, venganza! La vi con mis propios ojos, es venganza, lo juro ¡Venganza! ¡Venganza! Creo... que es... ven... can... fa... ¡Venganza! ¡Venganza! No sé que no es este pibe, porque... No, no sé si... ¡Me está pareciendo un pibe! ¡Me mató! Que suerte que cosas me quedaron porque casi me mata a mí, eh Estaba al lado suyo ¿Quién fue para vos? No sé... No sé... Si les está gustando el video, denle like, compartanlo y suscríbanse al canal Subo shorts, eh... la mayoría del tiempo y bueno, videos largos veo cuando subo Pero bueno, acá un gameplay No tengo la idea ¡Ay! No lo votaron, maldita ¿En serio? Pero... No votaron a casi nadie No, Leo, no era, yo pensé que era ¡Claro, no! ¡No, mató a uno, mató a uno! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿En dónde? Eh... Eh... A un... A un... A la abuelita, a la abuelita Abuelita En electricidad Pará, pará Bueno, eso es trampa, pero no importa Le voy a poner este video a monguz con trampa, ¿vale? Ok ¡No ponga la ruina urgente, pibe! Tengo que reportar un cadáver ¡Maldito pibe! ¡Qué rival! ¡Hasta mata a huiles! Bueno, yo voy a votar al gris Ya está ¡DECIDIDO! Voto al gris, ¿ok? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Para, yo voté cualquiera! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, maldito! ¡Tomá! ¡Casa! ¡Tírate, tírate, tírate! Bueno, gente Como... Como esta partida no ganamos y todo Y esto es a monguz con trampa Lo que vamos a hacer es que Cada uno va a ver en la pantalla del otro, ¿te parece? Un reto, ¿querés hacerlo, sí o no? Era la idea, en realidad Era hacer un gameplay de monguz diferente al resto Bueno Somos los tripulantes Bien, bien, bien Lo podemos decir, porque cada uno puede saberlo ¿Qué? Che, Jeff Moral no es Jeff Moral no es Jeff Moral no es Porque estaba haciendo la tarea de los asteroides Y se veían las cosas disparando Entonces no es, ¿entendés? Sí Tiene una pinta de Gessimu Tipear, amigo, pues no sé No sé No sé No sé Es que no puede escribir bien tampoco Yo tengo venganza Porque tiene pinta ¿Todo este? Es el azul Oh, lo mataron Al demonio Por favor Que sea No, no era Pará Está el gris acá como que muy quietito No Yo voy a hacer que confiar Eh, eh, eh Me acaba de matar en frente del gris Me acaba de matar en frente del gris Pero, o sea Gris, por favor Hacele caso al gris Hacele caso al gris Haceme caso Hacele caso al gris Porque el gris ya lo sabe Eh, eh Yo ya dije que para mí es Simu Ay, por favor Igual no llega a ver quién era No, no llegaste a ver Pero lo, lo vas a saber Vigan y... Vaya Ibu Eh, eh Le acerté Sí, sí, sí Yo lo sabía Fue un adivino, tío ¿Cómo más? ¿Quieres jugar así? ¿Quieres jugar así pone? ¿Quieres jugar así? Ok Juguemos ¿Qué? Te está haciendo la... La de... Te está haciendo psicología inversa eso Qué traicionero de tu parte, gris ¿Cómo? Pero si me mataste frente de tu cara, Emu ¿Qué? No voy a decir esa palabra Ni, loco Por favor, gente No le hagan caso Perdón si en algún momento se tapa el micrófono, eh Ok, lo omito Soy yo ¿Eh? Vamos, vamos Loco, bien Aparte Se cambia forma Se recomienda ¡Victoria! Bueno, gente Y esto fue Among Us con Trampa Espero que les haya gustado Si les gustó denle like Y hasta la próxima Nos revimos en Disney Chau Hola, gente Bueno, eh Les quería decir que ahora tengo un nuevo canal Se llama Record Clips Vamos a dejarle el link del canal en la descripción Eh, bueno, vamos a estar subiendo clips O los mejores momentos de algunos de mis videos Pero bueno, vayan a suscribirse a este Ok, chau 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 Chau